Los Reyes han inaugurado como ya es tradición la Feria Internacional de Turismo Futur, demostrando su apoyo constante al sector en un año especialmente importante para el turismo nacional. Y además de la cercanía y amabilidad de los Reyes durante todo su recorrido por los distintos pabellones, si por algo ha destacado la inauguración ha sido por el espectacular estreno de Doña Leticia, con el que ha protagonizado uno de sus looks más aplaudidos en el último año. Confeccionado en textura Deming, el mono blanco destaca por sus mangas llenas de impresionantes volantes que consiguen un efecto tan original como elegante. Una prenda diferente y sofisticada con la que la reina ha acaparado todas las miradas. Para completar su look de ensueño, su majestad ha optado por complementos en color negro, un cinturón fino para marcar cintura, salones y una cartera de mano vintage.